Música Amigos que tal como estamos espero que estén bien estamos aquí en otro video mas es viernes 6 de marzo del 2020 Shure ha llegado una vez mas y este sera el ultimo Shure de esta temporada de la temporada del alba la temporada 9 ya para el proximo martes hay reinicio y llega la nueva temporada la temporada de los dignos la temporada 10 entonces hasta ahora no han anunciado cambios a Shure así que perdón por eso así que hasta ahora Shure va a seguir así como ha venido este tiempo a ver cambio bueno supongo que va a haber cambios en su inventario van a agregar los exóticos de de tal vez esta temporada en la rotación pero no los nuevos supongo que es el único cambio que van a hacer pero bueno vamos a empezar como pueden ver estamos aquí en en los destinos y tenemos que venir aquí a Nesus y en Nesus tenemos que venir a esta parte de la tomba del vigía y ahí va a estar Shure en la nave de Wegner si tienen el DLC y si no creo que también está la nave así que ahí va a estar Shure entonces vamos a ver qué es lo que trae esta semana como pueden ver tenemos el engrama excepcional que viene en 960 aunque ya han alcanzado el nivel máximo los excepcionales siguen en 960 tenemos la tarjeta de Sofía de 5 de espadas para los ocasos y a esta no le hagan mucho caso porque esta es una invitación de los 9 que yo todavía las tengo en este personaje que es mi hechicero en mi titán ya los completé pero ahí también con el hechicero y esta es de la temporada de del nómada ahí está invitaciones de los 9 yo todavía la tengo pero pues no este ya no es tan tan interesante esto y vamos a ver con las armas tenemos el lente de prometeo que es la pieza de arma que trajo esta semana que viene con su habilidad infierno prismático dispara un rayo solar rastreador y genera un campo de calor dañino que crece mientras el arma continúa disparando viene con compensador preparado espoleta de proyección refracción de llamas que es su rasgo característico que nos dice que las bajas conseguidas con esta arma devuelven parte de la munición empleada al cargador desde las reservas ampliando la duración del rayo y culata compuesta eso es lo que trae este es el arma de esta semana por otro lado tenemos pantalones de la suerte que es la armadura de piernas que viene con su habilidad funda y legalmente modificada los impactos de presión cargan una munición en la cámara de los cañones de mano guardados eso lo leo desde afuera los cañones de mano están listos más rápido y son más exactos inmediatamente después de que se cambia cualquier arma por un cañón de mano eso lo leí desde afuera porque aquí las letras lo tapan y pues no no se lee muy bien en este caso tenemos las estadísticas de recuperación de disciplina un poquito más altas y todas las demás están más o menos equilibradas dando un total de 48 ¿tengo algún diseño? si miren tengo este diseño bolsillos profundos para cambiarle que se ve mucho más estilizado y así que esas son las botas para cazador de esta semana tenemos el yelmo de saint 14 para los titanes que viene con su habilidad noche sin estrellas amparo del alba ciega a los enemigos que entran en él proteger con escudos en tirnela temporalmente ciega a enemigos cercanos y en este caso viene con resistencia recuperación e intelecto un poco altos disciplina y fuerza más o menos en el nivel medio y movilidad es lo que trae muy muy bajo este es un escudo que 100% recomiendo un casco perdón que 100% recomiendo tener pero ahorita les explicaré un poco más y por último tenemos el velo de apoteosis que es un casco para hechiceros como pueden ver tenemos con su habilidad insaciable la salud cuerpo a cuerpo granada y energía de grita se regeneran de inmediato cuando activas tu super los aliados cercanos recargan las habilidades de clase más rápido en este caso viene con intelecto y movilidad un poco altos y las demás estadísticas más o menos balanceadas y aquí no tenemos ningún diseño en el titán hay un diseño de esta temporada pero no lo he comprado así que tampoco lo tengo en donde se ve el casco que está como medio destruido medio roto así que pero no lo tengo y ya no lo voy a tener supongo hasta que la otra temporada me salga si es que sale y pues como les decía la recomendación el arma es un arma muy buena ya le bajaron el daño y esas cosas la nerfearon porque cuando salió esta arma todo el mundo la llevaba esta arma tenía un bug que te mataba súper rápido entonces si no tenías esta arma no podías hacer nada en el crisol sobre todo el casco también es muy bueno como les digo para usar el amparo del alba y cegar enemigos tanto en crisol como jugando pbe es muy bueno así que si lo recomiendo que lo tengan estas dos cosas y por lo demás pues ya si lo quieren tener a la colección si no pues así está bien y pues bueno hasta aquí lo voy a dejar como les digo es el último short de esta temporada veremos que pasa en la siguiente si le hacen algunos cambios o no pero como les digo hasta aquí lo voy a dejar espero que les haya gustado ya saben que si les gustó dejen su mente arriba compartan suscríbanse si se suscriben activen la campanita para recibir las notificaciones de los videos sigan en mis redes sociales todas las twitter facebook e instagram y pues nos vemos en un siguiente video amigos hasta luego chau ¡Suscríbete al canal!